Hola que tal, muchas gracias ahí por seguirnos la página de mi amiga Luz Aguilar, la página Clau con K la página sonidera de aquí de Tizayuca Hidalgo y sus alrededores haciendo aquí la visita en el baile de feria anual de Casas Cuma después de dos años ausentes de los bailes se vuelve a reactivar ya que estamos en el semáforo verde, seguimos tomando las mismas medidas con cubrebocas pero bueno ya podemos hacer bailes y bueno los hacemos la cordial invitación para que vengan en un ratito aquí en Casas Cuma, va a ser gratis, pístenlo nada, todo gratis va a estar la presencia del Radio de la Z, el guillo de la calle y por supuesto mi amigo Héctor Mayorga de Islahuac, Estado de México viene sonido Wolverine, tu amigo el servidor David Ortega, sonido Maximanía te hacemos la cordial invitación, ojalá nos puedas acompañar un rato acá con mi amiga Luz Aguilar y su página Clau con K somos muy invitados, muchas gracias, bienvenidos gracias amigos, así que ya se lo saben, todo gratis, me estaban preguntando ahorita todo es gratis, vénganse, todo en donado, así es que acá los esperamos más tarde va a haber feria, antojitos, micheladas, pitufos, así que aquí los esperamos, va a estar de agasajo gracias amigos, nos vemos más tarde amigos, los esperamos al ratito gracias